Vale, a ver como íbamos Vale, es la hora correcta Deberíamos beber algo y comer Por lo que veo me han visitado y me han destruido el horno para hacer carbón Así que lo tengo que volver a hacer Menos mal que no me han destruido esto Y tampoco me han destruido para crear ladrillos de barro Entonces las trampas estarán No se han activado Las trampas no están activadas Así que a lo mejor han venido Por la otra entrada Aquí no tengo ninguna trampa Porque creo, creía Que toda esa zona Ya la había mirado Y no podía venir nadie de ahí Pero bueno, si siguen viniendo Es que hay alguna tribu cerca Vale, esta carne está cruda Tengo que volver a crear Creo el... La hoguera Y no tengo carne La única que tengo es esta y es poca Así que tengo que volver a cazar Encender la hoguera Volver a cazar Y volver a ahumar alguna carne Tengo que volver a ser Oh, venga, venga Pisa Estoy aquí Hombre, no Camina un poco Se ha quedado justo delante de la cuerda Lo atravesó Lo atravesó Míralo Me está dejando aquí unas cuantas flechas Flecha gratis Una mía y otra de la trampa Ya no me caben más flechas Sí Vale, voy a montar las dos trampas Si vienen aquí es eso ¿Qué hay cerca? Cerca tienen alguna... Algún lugar, algún asentamiento Algo de carne Ah, y esto se ha podrido Y me faltaría algo de grasa Voy a recoger algunas ramas que me quedan Bueno, debería dejar las que tengo aquí Para poder traer más Ahí está Ahora puedo traer más No, no, no No, no No, no No, no 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 A ver si le doli... Ah, está perfecto Vale Vale, el hueso Nada Pero la carne sí Incluso así Me paso Peso demasiado Es que no sé por qué la carne pesa tanto en este juego Ah, no sube Ah, no sube Vale Vale, a ver si dejando Ya tengo otra flecha ahí A ver si dejando dos trozos Aquí No Y aún así Ahora sí Genial No tengo Queda aquí algo de... Sí Haceca Vale, voy a dejar el carbón ahí No llevo carbón encima El resto de la carne La voy a dejar aquí dentro No sé si llegaré a tiempo Esto que es 18 horas No sé si me dará tiempo A ahumarse Si no llego a tiempo Lo que hago es asarlas Y eso es lo que voy a hacer Con un par de ellas Con estas dos Las voy a asar Y me las llevo Vale, mientras tanto Tengo que volver a construir el... El horno de carbón Que no me acuerdo dónde estaba Aquí Aquí Vale, ahora hay que llenarlo Vale, ahora hay que llenarlo Bien, voy a buscar más leña Vale, eso me pasa por comer con las manos sucias Necesitaría algún nenúfar Antes me voy a lavar las manos Ah, es para intoxicación Entonces no sirve para esto Pero nenúfares tiene que haber aquí Lo que tengo que buscar Entonces creo que son Unas setas Ah, mierda Vale Vale, menos mal que ha aguantado La armadura aguantó Vale, menos mal que ha aguantado Vale, menos mal que ha aguantado A ver si encuentro las setas Que me hacen falta A ver esta fruta A ver esta fruta Parasitos, ahí está Esta fruta también vale Vale, menos mal que ha aguantado Bueno, lo pongo todas y las que sobren caen al suelo Y ahora lo encendemos para crear más carbón, creo que no me queda demasiado carbón Allá va Esto está asado y a esto le queda bastante para estar ahumado Esto se ha disparado solo Sí, se disparó A ver, vamos a apartar este de delante Quitamos de aquí Los besos La carne Y acabo de perder Sí, ¿no? Sí, acabo de perder otra flecha Las flechas, tiene que haber un montón de flechas tiradas por aquí De todas las veces que se ha disparado solo No Vale, a ver si ya no se dispara Todavía me da tiempo A darme una vueltecita por aquí A ver si encuentro algo La última vez Estamos aquí La última vez fui al sur Y luego por el oeste Y ahora puedo hacer lo mismo Pero subir por el este El que estaba aquí ya le ayudó y este es el final Ahora puedo ir por el este Y bordear Estamos por aquí Bordear toda esta zona Sin entrar aquí Luego iremos a ver los nuevos mapas Y me quedan ¿Cuántos me quedan de La leyenda de El portador de la muerte 1, 2, 3, 4 La mitad Aquí cerca Tiene que haber una aldea Ah, mírala Vienen de aquí ¿El otro dónde se ha ido? Si me cargo esta aldea A lo mejor ya están todas Y ya no vuelve más ¿Cómo te subes ahí? Así que Ala Vale, a ver si este es el último campamento ¿Cuál es el último campamento? Y creo que por aquí Por aquí no he ido Ah, está cerrado Ah, mira, mira La leyenda Esta no la había Esta no la había cogido Me quedan tres Esta es la que acabé de activar Aquí están todas las cuevas Que ya hemos visto antes Ah, mira Ah, mira Vale, por dentro ya hemos entrado Pero creo que no subí por aquí Si me deja Aquí no he estado todavía Aquí hay otra leyenda Vale Y me quedan dos más Es raro que aquí no haya ninguna Porque ahí había una meseta Y había un campamento grande, bastante grande Voy a llevarme algunas larvas Aquí estaba Recuerdo que aquí estaba el campamento Lo destruí todo Pero no sé si miré toda esta zona bien A ver si hay alguna cueva Lo raro es que aquí No se pueda bajar Normalmente aquí se puede bajar con una cuerda Pero no Alguna cueva o algo por aquí No parece que haya nada Nada Bueno, no Tampoco he encontrado el campamento Debería estar... Ah, estaba aquí Oh, serpiente Oh, qué araña Casi me pilla Al lado de la otra Aquí está el campamento Y no, aquí no hay ninguna cueva Nada Ey, aquí Ya me estallaba que no hubiera una por aquí Y toda esta zona ya la miré Ahora Te debería volver Tengo tantos vendajes Así que Voy a llevar a estos que están aquí Así que No, no, no. Vale, no sé si me quedará algún tótem y alguien que ayudar. Ay, el hueso no lo quiero. La pluma. 33, 20. Estoy por aquí. A ver si llego al río. A lo largo del río es donde estaban los tótem. No sé si por aquí he seguido el río. Porque creo que por aquí sí lo he hecho. Mejor hay algo. Este tótem ya está hecho. Estoy aquí. Voy a seguir. Que tampoco es que tenga mucho... Mucho aguante. Ah, mira. Ahí hay una hoguera. Alguien que pide ayuda. A ver, qué es lo que hay que hacer. Me está pidiendo dos lanzas de bambú de cuatro puntas y larvas. Las larvas no son tan fáciles de conseguir. Cuatro larvas. Un, dos, tres, cuatro... Creo que pide dos más. Y las lanzas de bambú. Tengo que volver después. Ah, mira. La última leyenda. Esta tampoco la tengo. Está entera la leyenda. Pues nada. Tendré que volver aquí. Darle las dos larvas que le me faltan. Las dos lanzas de bambú de cuatro puntas. Y luego resolver... Oh, ya lo leeré después. Ya lo leeré después. Y si ya lo he leído. De todas formas, hasta que no encuentres toda la leyenda no se puede resolver. Todos los tótems están al lado del río. Creo. Hasta ahora creo que todos los que he encontrado están pegados al río. ¿Se ha vuelto a disparar? No. Carne ahumada. A ver, esta carne de aquí... Me quedan siete horas. Si me voy a dormir... Esta carne se pudo. Vale, lo que puedo hacer es... Comerme una carne asada... Y asar otra. Y asar otra. Esperaré a que sea así y luego... A dormir. Bueno, espera. Le da tiempo, eh. Da tiempo a que se... A que se... A que se ahumen estas dos. Y luego pongo la carne nueva a ahumar. Daría que tardaría más. Así que esta va ahí. La carne que dura más. ¿Qué es esta? Esta no. Esta y esta que duran más. Esta también. La dejo aquí. Esta que está asada. Que dura un día. Me la voy a comer por la mañana. Vamos a dormir ocho horas. Eh, qué raro. Apunto. Ah, no, no. Vale, está bien. Eh... Esto la dejo ahí. Ahora esta carne la voy a comer. Algo de agua. Ya encontraré fruta. Dejo el carbón ahí. Y vale. Lo que necesitaba era... Lanzas de tres puntas de... Bambú. Lanza de cuatro puntas. ¿Qué es? Una rama larga de bambú. Dos ramas pequeñas y una cuerda. No es difícil. Creo que ramas largas de bambú no tengo. Tengo tronco, pero no ramas largas. Vale. Cuerdas sí tengo. Solo me faltarían cuatro ramas pequeñas. Qué fácil de encontrar. Voy a grabar antes. Que no he grabado. Vale. Vale. Debería haber ido al otro lado. Aunque voy a... aquí Voy a llevarme las ramas pequeñas Vale, tengo las ramas Tengo también las cuerdas Y el bambú está en la otra parte En la otra entrada Aquí está Fabricar Dos ramas pequeñas Y una cuerda Vale, el problema es que no tengo espacio Voy a dejar La lanza Tengo que dejar la lanza Ey, suelta, suelta, suelta ¿Qué ocurre si el bicho cae al agua? Vale, la rama de bambú ya no me la puedo llevar Tendría que cortar otra Se ha roto el hacha Vale, me llevo Tengo un hacha Que se acaba de romper Y dejo aquí Una lanza Y me voy a fabricar la otra ¿Qué ocurre? Me la quedo Esta me la voy a quedar Voy a grabar antes Y faltaría Los gusanos No, las larvas Dos larvas Que no son fáciles de encontrar Los gusanos son fáciles Pero las larvas no Y me faltan dos Ah, mira Justo Suelen estar aquí En troncos cortados Justo las dos larvas Que me hacían falta Pues nada Voy a dárselo todo A ver Voy a seguir el río ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah mira donde estoy Sin querer No sabía donde estaba Aquí Míralos ahí está Ya contento ya Ah mira otro tótem Este está Yo creo que este ya lo empecé Aquí me faltaban los cuatro huesos Nada voy a buscar Cuatro huesos No me acordaba de este tótem Cuatro huesos Le hará falta Dos cuerdas Y parece que Tres Tres plumas ¿Qué말? Tres posicion Cuatro huesos No, no, no. No, no tengo espacio. El montón de hojas lo puedo dejar en la caja. Que se vaya secando aquí. Vale, me estoy quedando sin hueso ya para hacerme armadura. Pero por aquí he dejado un montón tirados, así que tendré que ir por aquí, recogerlos todos y traerlos hasta esta zona. Vale, creo que con esto terminaría el tótem. No sé si me hará falta alguna cuerda más, pero bueno, las cuerdas se consiguen fácil. No sé si me hará falta alguna cuerda más. No sé si me hará falta alguna cuerda más. No sé si me hará falta alguna cuerda más. No sé si me hará falta alguna cuerda más. ¿Y para qué querían los gusanos? Las larvas, si no las estás usando Juan va aquí A ver, uno, dos, tres Cuatro huesos Las plumas ya están, listo Otro todem hecho Hola, ¿es la parte tres? Sí, es la parte tres Esta es la tercera parte ya Estamos en esta zona Y voy a... Como ya tengo toda la leyenda entera Vamos a ver lo que dice Vamos a leer la leyenda Dice, poco después de la gran inundación un guerrero terrorífico llegó a la aldea Caminaba como un ser humano, pero tenía cuerpo de jaguar y cabeza de ave Mató al anciano con un arma aterradora bordeada de dientes negros La tribu se opuso al dominio del monstruo y le plantó cara Lo expulsaron a las cuevas junto al lago, a la guarida de la anaconda El reguero de cadáveres indica el camino Ya sé dónde es Son las cuevas El arma desapareció con el guerrero Quien la vuelva a encontrar tendrá el poder del jaguar Yo sé dónde es Son estas cuevas... Bueno, ya te lo están diciendo aquí Son estas cuevas Que hay un montón de cadáveres Pues vamos a seguir las cuevas Y a ir hacia el este Es aquí Yo estaría mejor, más cómodo Espérate Yo estaría más cómodo con mi lanza Que la tuve que dejar allí En el campamento, así que Ay, no me digas que me he hecho daño En ese pequeño salto ¿En serio que me he hecho daño por eso? No Vale No era eso Menos mal Y voy a recuperar Mi lanza Ahí ya estamos Y me falta algo ¿Qué me falta? No, pero con esto Con esto es suficiente Un poco de agua ¿Qué hace la carne tirada aquí? Seguro que la tiré Junto con la carne humana Cuando abrí a esta gente Seguro Todavía le queda un día Todavía le queda un día Vale Es aquí Y aquí empieza el reguero de cadáveres Que dice Y por esto quería la lanza Aquí hay otro escorpión Huesos astillados Trozos de obsidiana Madera tallada Madera tallada Ya sabía yo Que esta madera que tenía Era por algo Otro trozo de madera Vale Y el fragmento final Ya lo hemos visto Que está en el cadáver Que está aquí abajo Empuñadura Reproduce el arma del guerrero Y me han dado Un arma azteca Vamos a ver Reproduce el arma del guerrero Y me han dado un arma Esto Arma azteca Un tablón para fuego Dos piedras de obsidiana Y cuerda Lo más complicado Va a ser encontrar las piedras Las piedras de obsidiana No son muy normales No sé si en estas cuevas Esto es una veta de hierro Que ya Alguien se la ha llevado ya Otra veta de hierro Que ya se la han llevado Más hierro Ah mira Esta no está Nadie se ha llevado esta veta Pero Ahora lo que me interesa Es la obsidiana ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Pues parece que en estas cuevas no Y son las únicas cuevas que hay aquí Yo ya he encontrado obsidiana antes Pero no me acuerdo dónde, en otras cuevas Vale, parece que toda esta zona está Debería ir a la zona nueva Vale, vale, vale Vale, la zona nueva está por aquí Si me deja subir, ya no me deja subir Ahora Vale, ahora estaremos por aquí Que no tengo el mapa de esa zona Supongo que en alguna parte habrá un mapa Y una serpiente también Y una araña ¿Eso es una araña? Sí Ah, ya empezamos Claro, claro, zona nueva Nuevos nativos Y nuevos lugares que hay que destruir No sé si debería volver Mira, ahí están Míralos Míralos Eh, tú Mira, aquí está Una de los lugares que hay que destruir Pero se me está haciendo tarde Mira, ahí vienen más Es un sistema Kitha 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 al escampamento destruido hay hormigas otro más si ya en el campamento te has quedado sin él vale, no sé si me dará tiempo simplemente a construir una cama rápidamente y... uy, espera, mierda lo que me faltaba vale, me ha aguantado la armadura, menos mal que llevaba armadura puesta ¿qué hay aquí? ah, es el aeropuerto ya me acuerdo del primer juego dice... busca algo útil en el aeropuerto y me puedo... puedo quedarme a dormir aquí pues ya está, ya tengo sitio, ya no tengo que construir una cama ni nada ¿qué más cosas hay? latas, zumo de naranja, más latas con las latas, aparte, si llevan comida se puede comer, pero aparte de eso con las latas se puede hacer... hierro y construir cosas el mapa otro mapa dos mapas vale, vale, ya sé este sitio es este y yo estoy en el aeropuerto y luego tenemos esta zona que este acaba en el 2739 está al sur así que habrá que ir por dónde habrá que ir por aquí supongo que por aquí se puede bajar y aparecer por el 25 más o menos por aquí supongo habrá que bajar por esta zona ir a esta X a saber lo que es pero primero hay que descansar no me voy a mover de aquí antes de esto ¡ah! para guardar la partida ¡genial! ¡perfecto! tengo comida agua agua tengo bastante de todas formas podría construir cualquier cosa para aquí para recoger agua porque ríos no hay el único río está aquí pues yo creo que debería descansar I need to rest Esto voy a grabar. A esto le quedan 16 horas para pudrirse, así que será lo siguiente que me coma. Luego tengo dos carnes de tapir que quedan tres días, queda un montón. Nueces y agua suficiente. Vale, solo faltaría algo de fruta que tiene que haber por aquí cerca seguro. Quiero dejar la comida que está aquí, la quiero dejar por si acaso. No me la voy a comer ahora. Ahí, podría matar a algún bicho de estos y asarlo si hace falta. Cuidado, por ahí hay una araña. Está escondida entre la hierba, pero hay una araña por ahí. Ninguna de estas plataneras lleva plátanos. Ni una. A la sanguijuela. Ahí están. Bueno, voy a ir. Voy a ir aquí. Y bajar a esta zona. Y luego iré al norte a ver. A ver lo que es esa X. Bueno, se acabó ya lo que decía de... Sí. Busca algo útil en el aeropuerto. Hecho. Vale, a ver si hay plátanos aquí. Aquí sí. Aquí sí. Por aquí hay que bajar. Bueno, hay una leyenda también aquí, creo. Esta, el devorador de espíritu. Vale, ahora al norte. Por ahí. Algo de grasa. Y ya hemos llegado al lago este. Otro tótem. Y hace falta hueso. Este tótem está prácticamente sin hacer. Hay muchas cosas que hay que rellenar. No sé si dar toda la vuelta y subir por aquí o ir nadando. No sé si dar toda la vuelta. No sé si dar toda la vuelta. No sé si dar toda la vuelta. Agua no potable Hay otra leyenda aquí Pero una leyenda nueva Este es el símbolo, a ver si lo encontramos Este Los guardianes Entonces El devorador de espíritu, ¿dónde está? Aquí En toda esta zona Hay tanta leyenda Toda esta zona hay leyendas Suficientes para Para el devorador de espíritus Que quedan dos Siete Siete leyendas Vale, no puedo estar muy lejos Ya los encontré Vale, creo que estos Ya son Los ¿Cómo se llamaban? Ya va, guaca Creo que son estos, ¿no? Aquí está Habacu ¿Cómo ganarse la confianza de la aldea? Ayuda a los pescadores Reconstruye tótems Descubre leyendas Y destruye campamento guaraca Guaraja Eh Ya tengo 280 puntos A ver, ¿dónde está el jefe de la aldea? Aquí está Vale, necesito 800 de confianza Igual que antes Para ganarme A esta gente Así que Pues a seguir Haciendo Arreglando top dance Y ayudando a la gente ¿Puedo empezar el ritual? No creo, ¿no? No tendría sentido Empezar el ritual Sin tener su confianza Pero me da a mí Que esta gente Habacu Esta gente No son los que estoy buscando Esta es otra más Estos no son los Yabahuaca Pues nada Entonces A seguir No sé si ir hacia arriba Intentar terminar Buscar las leyendas Arriba Hacer toda esta zona Y luego todo esta Y esta de aquí Vale Al menos ahora Ya sé donde hay un tótem Y ese lo puedo arreglar Ah no Por ahí no era Bien Ahora para salir de aquí No sé si Vale, el totem está a media, le hacía falta una rama larga. Vale, en el bosque de bambú no voy a encontrar rama. Y esto es... será aquí seguramente... 26-25. Sí, es por aquí. A ver, ¿tú qué quieres? Un montón de flechas y un par de arcos de bambú. A ver, las flechas te las puedo dar, ¿no? Y a mí me quedan tres flechas. Vale, un par de arcos de bambú serían ramas largas de bambú. Más... Más una cuerda. 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 Y estoy contento ya, ¿no? 305 para 800 Anda, que no le queda nada Vale, aquí sí que voy a encontrar ramas largas Por ejemplo, aquí Vamos a ver Vale, a ver si me acuerdo dónde está el tótem Otra vez la sanguijuela Aquí Vale, otra más Otro hueso Ya, me falta un cráneo también Repiente O no, araña Araña hay por ahí No, 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 no ambito Así ¡Suscríbete! Vale, ya estoy bien Voy a tener que cazar un tapir Para los huesos y el cráneo Se supone que se puede bajar Ah, mira, por ahí Ahí hay una cuerda Por ahí se baja y hay la cuerda Vale, ya sé dónde es entonces ¡Oh! ¿Dónde estás? Ahí te veo, ahora te veo Una cueva Otra leyenda Es una historia sobre los monos guardianes Es una historia sobre los monos guardianes Ahí está el tapir Fallé, así que ahora vete a buscarlo Como no te lo cargues a la primera Serpiente Serpiente ¡Oh! 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 No, no lo voy a encontrar Vale, quizás debería subir al aeropuerto Ahí también había tapires Allí la selva no es tan frondosa Va a ser más fácil de cazar allí Vale, a ver, ¿dónde está la cuerda? Veintiséis y medio, veintitrés y medio más o menos Ahí está la cuerda Vale, aquí va a ser más fácil de cazar un tapir Ahí están Aunque eso parece... Uy, uy, otra... otra araña Ahí estás Eso no es un tapir Y lo que necesito es un cráneo de tapir También podría volver... Volver aquí, que no está lejos Y sé que ahí sí que tengo cráneo Le he dado dos Y no se muere el tío Ahí estás Esta vez no te me escapa Es un pecarí Ahora tendría los huesos Pero no el cráneo Aquí hay algún sitio para guardar Objetos No hay ninguna caja Un machete Muy útil Lo voy a dejar ahí Por ahora Sí, por aquí no hay nada Yo creo que me da tiempo a volver LaRot de crisis No hay nada LaRot de crisis Lo está mediante Y no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada En unconfidence Siempre y cuando encuentre el camino, claro Aquí, sí, creo que era aquí Vale, me da tiempo de sobra Vale, me da tiempo de sobra Uy, ¿eso que era un caimán? Me parece que sí Vale, las trampas Nos han disparado Yo creo que aquí ya no hay nadie No creo que aquí haya nadie ya Me he cargado de toda la tribu Vale, ocho ramas No, vale Voy a guardar antes Por si me pasa algo No, 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 no No, 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 no Sobrepeso Espero que eso... Si es un cocodrilo Eso que se oye es un cocodrilo Y está cerca Bueno, un caimán Aquí no hay cocodrilo Ay, yo no puedo ir más rápido ¿Podrás subir? Sí Creo que llega ¿Las trampas funcionan con los caimanes? Nunca lo he probado No funcionan Pues no funcionan las trampas con los caimanes Ay, qué lento Ahora Y todo es por la carne, ¿eh? Que es lo que pesa Realmente es toda la carne Vale, vamos a poner Estos tres trozos Ahí está Ah, un bar La carne de pecarí Tengo esta Que todavía quedan dos días Tengo Hueces Agua Rellenar el agua Vale, agua rellena Antes de ir a dormir Primero A ver si hay plátanos aquí Vale, un montón de hojas Pequeño Lo voy a dejar aquí A que se A que se seque Y aquí voy a dejar El carbón Huesos me hacen falta Sí Tengo que acordar Tiene que haber un cráneo De pecarí por aquí Ah, tengo que descansar Sí, ya es hora Luego busco el cráneo Tiene que haber uno por ahí Si no, tendré que cazar uno Vale Guardamos Un poco de carbón aquí Y el cráneo de pecarí Tiene que estar Por aquí está De tapir De tapir Y habría que hacerle espacio A ver Yo creo que con esto Y las plumas que llevo Arreglo el tótem A ver Voy a llevar algo de carne Y ahora voy a por el tótem Arreglo el tótem Aquí Creo que está más al norte Está en el 3225 Sí, está por aquí Aquí A ver, más sanguijuela No, 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 no Hay más de esta gente Arriba, mira Ahí tienen otro campamento A ver cómo puedo subir No, 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 no Vale, falta uno Vale, falta uno El arquero que siempre sale corriendo ¿Dónde estás? Hay otro más Falta una flecha De este tío me falta una flecha más Pero hay uno más Lo acabo de ver Ahí está la flecha Hay dos ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ah, mira, otra leyenda Esta leyenda es... Esta El desconocido la obligó a obedecerle A casarse con él O sea que sí, el devorador de espíritu Está aquí arriba Está en esta zona Y ahí hay otro Ay, fallé Y eso también fallé Aquí sueño que no tengo Genial ¿Qué puntería tengo hoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ya! ¡Curidote allá y así! Pues, me ha roto la armadura. Y me han herido, a ver, ¿dónde? ¡Ahí! Bueno, yo fallé aquí. Un montón de... Aparte de la lanza... Ahí tengo. Tengo que tener más flechas aquí. Vale, con hueso. Primero tengo que mirar... ...cuál está rota. Bueno, la de este pie es claro, que es el que está herido. Este está roto. Ahora... ...con hojas de plátano. Tres huesos y dos cuerdas que no tengo. ¡Qué bien! A ver, cuerdas a otra flecha. No, recolectarlo. No. No, recolectarlo. A ver, tres huesos... ...y un par de cuerdas. Y ahora no hay espacio para guardarlo. Vale, voy a quitar el tapir. Tampoco hay espacio. Tampoco hay espacio. A ver, solo necesito espacio temporal. Ahora. Listo. Ahora me quedo con el cráneo. Y necesito otros tres huesos más. Listo. Ahora me quedo con el cráneo. 315. Esto va lento. A ver, ¿alguna leyenda por aquí? Vale, voy a terminar con el tótem Para quitarme ya de encima todos los huesos Y la calavera también 29 Al noreste, tengo que ir por ahí No, no, no Bueno, aquí arriba Habrá una leyenda No No veo Hay una araña por ahí Vale, a ver Un, dos, tres, cuatro huesos Me falta una cuerda Ah, mira, justo aquí El cráneo Cinco plumas Los tótem Sí que merece la pena construirlo Son 25 puntos Un, dos, tres, cuatro huesos Esto va bien Pues voy a volver a subir Solo bajé para hacer el totem ese Y a ver si termino la leyenda que está arriba Está todo lleno de araña Caray No sé qué le pasa Dale Nada Vale, voy a ir bordeando todo esto A ver si hay alguna cueva Donde estén las leyendas Oh, ahí se puede bajar No sé, hay una cuerda ahí Es para bajar, pero no se puede subir por aquí A ver, estamos en 27-22 Aquí Se puede tener que subir por alguna parte de por aquí No es ese del Brasil A ver, tiene o no tiene Este no tiene Otro campamento Vale, tengo que fabricar más flecha Y veo que hay una leyenda Detrás Los amuletos Yo vi un amuleto Y lo destruí Esta es la última Yo vi un amuleto Que estaba colgando Pero bueno, dice Los amuletos Yo he encontrado uno Y lo he destruido Y lo he destruido A ver si puedo subir Esa zona No creo que se pueda subir por aquí A otro Estoy yendo hacia atrás El espíritu de la joven Vaga por los amuletos ocultos Ay, serpiente No es así No es así ¡Ah! ¡Devuélveme! Flecha ¡Qué difícil es a veces! ¡Ahí! Este tiene otra Y este tiene dos Este se ha quedado con una de mis flechas Vale, ¿y qué hacían estos aquí? Otra Cuatro amuletos Pues nada, uno menos Faltan tres ¡Vamos! 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 Voy a quedar sin carne Vale Tengo agua, tengo carne Tengo algo de fruta Así que yo creo Que podría dormir En el aeropuerto Y luego seguir buscando Y ya sí El siguiente día sí que Debería volver a la base A recoger más carne Que se supone Que está ahumada ya Espero A ver 30, 25 Sí, por ahí Aquí Yo ya estuve Debería ser tan difícil de encontrar Aquí no Aquí no Otra Sí, era Lo mejor es perderse ¿Dónde estoy? 27, 24 Ah, estoy aquí Hay que salir de aquí Debería ser tan difícil de hacer Al norte. Aquí, ya estamos. Tengo que descanse. Agua. Listo. Voy a grabar. Vale, antes me quedé aquí. Y yo creo que en esta zona debería haber otro. Quedan dos. Quizá aquí haya otro. Este, mira. Justo donde yo decía que podía haber otro. Ahí. Tiene pinta. Falta uno más. Y voy a ir a ver toda esta parte. Incluso por aquí. Puede que por aquí haya. Tiene pinta. Creo que me estoy metiendo otra vez aquí En esta parte Sí Este ya lo encontré ¡Suscríbete! Trece horas A ver si me acuerdo de comérmelo antes de que se pudra Y entonces, ahora sí que tengo que volver Vale, veintinueve, veinticinco Estoy entrando aquí ya Vale, yo ya estuve en esta parte Y nada Pero claro, era de noche ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí no veo nada A no ser que esté arriba Que me pueda subir por aquí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Y ahora estoy aquí O sea, me he pasado toda esta parte No sé dónde estará el otro Me sigue pareciendo que tiene que estar aquí Pero bueno, vamos a repasar otra vez Estoy aquí Vamos a repasar todo esto Por si acaso haya algo O en el medio Alguna piedra ¿Pero yo he subido aquí antes o no? Vamos a repasar todo esto Así no veo Así no 29, 24 Por aquí Es que aquí hay uno ya Y aquí había otro No creo que haya nada aquí Aparte de los dos Que ya he encontrado Vale Ahora tengo intoxicación Este Este ya lo tengo Que será Este que está aquí No, este de arriba Vale Tengo parásitos Para quitar los parásitos Era Esta seta Las naranjas Y luego también hay una fruta Que también lo quita Y estos son Ojas de tabaco Que sirven mucho Ah, voy a hacer otro Estas son Bueno, me las podía haber comido directamente Pero Tenía tres parásitos Claro Es que antes de comer Algo Cualquier cosa Debería limpiarme Pero como aquí no hay agua Debería párrafo Párrafo Ah Vale, y esta es la de esta cueva. Por ahí no se puede salir. ¡Ey! ¿Dónde estás? Ahí te veo. ¡Ah! ¡Hola, buenas! ¡Ah! 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 Vale, ya que estoy aquí... ...y a ver si encuentro las setas estas naranjas... ...que son las que me quitan los parásitos. Tienen que estar por aquí. ¡Ey! Otra... ¡Ahí está! Otra tarántula... ¡Hala! ... 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 Creía que había acabado con todos los que habían aquí. No, no, no me destruyas eso. Pues a lo mejor sigue habiendo otra aldea por aquí. Pero no me han roto nada. Está todo, como lo dejé. Vale, tengo tres de carne ahumada, que no sé lo que va a durar. Dos días. Vale, me da. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Gracias por ver el video.